La pandemia en Limber jugó un papel muy importante en reconsiderar, incluso el momento era adecuado para el tema de producir para la comunidad en una escala un poco más fuerte y el componente de educación pues incluso se suspendió, porque se suspendió la escuela, se suspendió el intercambio internacional, a veces hay muchos estudiantes de otros países por intercambios y todo eso quedó suspendido, entonces decidimos hacer un esfuerzo prácticamente para producir para la comunidad. Llegó un momento que el encierro total de este país pues no permitía que las comunidades tan lejanas a los centros de abastecimiento como la tiendona, por ejemplo, otros mercados que están en las grandes ciudades del país, esas comunidades no podían acceder ni podían viajar. Normalmente quienes acercan estos productos a las comunidades son vendedores, que les llamamos ambulantes y esta gente no podía transitar. Entonces las comunidades comenzaron a sufrir una presión en su comida, digamos, básica. Entonces hicimos nosotros, basado en la tecnología que habíamos desarrollado de la agricultura órgano pónica, una ampliación de tierra, de suelo, y llegar a un acuerdo con otras organizaciones de la comunidad, por ejemplo, los que tienen que ver con la tierra, como es la cooperativa, y bueno, ampliar. Y en pocos días poder desarrollar de cero unas áreas que nos pudiesen ver costado años, por ejemplo, para hacerlas producir. Entonces enfocarnos en eso metodológicamente, más inversión que hubo también para hacerlo en un primer momento, que tuvo el apoyo de Hades y la Embajada de Canadá, y de esa manera logramos, en un momento más crítico, poder abastecer buena parte de la comunidad, y principalmente con el proyecto de abastecer también a las personas o las familias que eran de más riesgo, digamos, desde lo económico hasta el acceso a estos productos. Entonces se hizo incluso un reglamento interno nuestro de cómo la gente podía acceder a los alimentos que producíamos. Por ejemplo, nadie podía tener, solo porque tenía dinero, acaparar lo que nosotros producíamos. Entonces había un límite, por ejemplo, para las familias, no vender más de un dólar de pepino por semana, más de dos dólares de tomate por semana, para que eso garantizara que las demás personas pudieran acceder también.